¡Quieta, quieta, quieta! ¡El signo! ¡Quieta, quieta! ¡C forbidden! ¡C forbidden! Creta, quieta, quieta, quieta. Auri a casa en el mismo país. La familia de origen con mi amiga. C��o, y un famoso youtuber, deldoctor de origen. En el clima de origen. ¡Com Ahí es mi nombre, que se llama Cali. ¡Suscríbete a él a la primera vez! ¡Mucho es! ¡Mucho es un estudio hacia aquí! En una situación de mi amiga. En realidad, con mi amigo y a�o con la familia, estamos con su confianza de origen, y te le traigo, que le traigo, que le traigo. Delicado que hasta el futuro, Si me ha quedado el sitio, me ha quedado en el lugar de atrás y me ha quedado en la cara. Vamos a ver cómo va a ser el país. En su mente, Colombia es una gran gran país. Es posible que se acrere. Aquí, se puede que se acrere. Vamos a ver. 4 o 3 en chige it's arriving in about 20 minutes ちょっとあとちょっと彼はびっくりしますね 楽しみだね 2つゲートがあるんでどっち側にしげがつくかまぁちょっと確認しないといけないですね 15m15m15m 15m we're gonna show you a picture of shiga you will be in charge of teleno's like okay maybe he's right there right i will be like hiding him while we know him he knows me too yeah okay this is a recent picture yeah it's i think it's the yesterday ¡Vamos aquí después! Kato vos estáis ahí donde vas aija. ¡Grosa, dec qualidade de Dios y yo te veo que estás buscando! Aquí esta es la única sim� Deixa persigu Recommiley que quiere decir! ¡T graspó que está aquí! ¡El signal! ¡Qué está! ¡Ok! ¡He's coming! ¡Grossis! ¡Signal! ¡Grossis! ¡Signal! ¡He's coming! ¡He's there! ¡He's there! ¡He's there! ¡He's there! ¡That was not the guy! Oh, no! ¡Claro! ¡Claro! Conocí de contacto en el mismo lugar este momento en un Cyberğe. Bueno, aquí ya. Eso que es verdad. Gruposairnos están en todo momento. Bien, bueno. Nunca he visto. ク Baron que él lleg gustó. No estoy feliz. Suficientemente. Tiene que ver en el finalgestionado. Sígué. Cámera quedó perdido. Sígué. ¡Vamos a ver! ¿También está viendo aquí? Sígué. Sígué. ¿También lo haces? Set toda la edición. La vida de un youtuber. Siempre está ocupada grabando. Mi programa de reconocimiento de Kaito y Rizan Nyan. ¡Hola! Y ahora... ¡Johan! ¿Cómo estás? Bienvenido, todo bien, excelente. Mi programa de reconocimiento facial failed. Porque primero detecté un hombre como tú. Así que le señaló Kaito y Rizan, que está aquí. Pero tú no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenido. ¡Esta es la nueva! ¿Está bien, esta? Es la nueva. ¿Esta es en la de la de los blancos? ¡Sí, esto es todo! ¡Qué dejo! Ya va la vuelta, así es, que no lees conmigo Bienvenido Sí, bienvenido Bueno, gracias mi Pau Hola, tengo todas las toallas y me bajan todas las bajas Así que va, ¿coren, eh? ¿coren o grande? Hola, ¿me das una tierra grande, por favor? Bueno, yo, yo, ¿coren o grande? Se me va a vivir en la otra, no sabemos qué, todo Ori y ala me quid Es un honor, ¿coren o? Es un honor, ¿cabes? 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 Ayúdame, ¿cabes? 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 ¡¿cabes? ¿cabes, como si? ¿cabes? 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 Es un favorito, así que lo recomiendo. Adiós. Adiós. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡ ensurelos! ¡Feliz! Gracias. con la gente que está en el mundo es muy bueno todos los que están en la casa el otro al día de la gente el auto se le fue en el aire ¿qué es lo que se le fue? 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 el auto se le fue el auto se le fue Esto es imposible en Japón. No te quiero comprar Japón de Japón. ¿Qué piensas de Japón? ¿Nissan? Es suave, ¿cierto? Yo me gustaba mucho, y me gustaba. Honestamente la景ura. Tu restaurant es vallo con des 않adas. ¡Mucho! ¡Mucho que todo el mundo, damos por un día largo! ¿Alvócanos? ¿Alvócanos? ¡Mucho! ¡Mucho, hallo! ¡Mucho! ¡Mucho, está bello! ¡Mucho, está un buen día! ¡Las her 출uciones! Aquí hay un barco. ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos a entrar! ¿Vamos a entrar? ¡Vamos a entrar en el segundo! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Muy bien! Es muy divertido, ¿no, Sige? Esto es Latin America. Todos están disfrutando por qué. Los hapeningos son los colombianos. ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar. Originalmente trabajamos. Usted es solo quien sabe. Además del audio alimentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este video fue para burocríbete a la incantación de foreigner. Lo que hiciste más, ¿qué esfuerzo de este suburban? 4年ぶりの再会 4年ぶり? 4年ぶり Hola, noche Oi, Camilo Camilo, Camilo Hi, Camilo Hi, Camilo This is the most dangerous drink of Colombia This is the most dangerous drink of Colombia This is the most famous drink of Colombia It's probably the most dangerous drink of Colombia I love it! For the inside? From the inside? How are you? You look forward to the car We have to try Just try this in Now we are going to go to the cari I have a seat She's sufficient I'm doing a quiet ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? Tiene que ser la tierra de 120 euro. ¿Qué es esto? Este es un tipo de alimento que nos da 180� de alimento. En cada día 16 tipos de alimento de alimento. En el caso de la historia, el mejor es chicharón. El chicharón está en una cosa que ha hecho algo diferente. Chicharón, el chicharón está en el tipo de chicharón. ¿Dónde está el chicharón? ¡Chicharón hay chicharón! ¡Ooooh! ¡Ooooh! Bueno, está el chicharón. Bueno, me gusta, pero es muy bueno. Pero, pero no está bien. Pero, aunque no estoy seguro, el chicharón está en el tipo de chicharón. Pero, me gusta no. . Salud ¿Qué es todo? 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 ¿Qué es Amiabai. Enquic ultimate. Ahora está en vídeo de grabar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La hora de subir su voz es tan grande. ¡¿En serio?! Es que hay un poco de luz, había estado zarando y con el voz de fuego. Ese el segundo estaudete de batería y con la voz de la voz. Es un tipo de sonidos de agresos para decirle el día del tipo de agresos del tipo de agresos que me duele han sido como hacer el tipo de agresos que me quedan haciendo que no se volen. Lo que manzano en estos momentos con él. Por eso se puede dirigir, y se puede detectar la agresos que se convide en que esté miro. Siguea que me vine la oportunidad de que esta situación de agresos. Gócrombia canta nunca me di cuenta de que al menos tuviera últimamente. ¡Muchas gracias por ver el video! . 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!